Se hace camino al andar. Al andar se hace el camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hola amigos, esto es Caminos. Es nuestro programa que explora los diferentes caminos que puede tomar el destino y que nosotros podemos tomar esos caminos o no. No, siempre digo a ustedes que nosotros elegimos nuestro propio destino. Nosotros sabemos para dónde vamos. Nosotros somos los que al final de cuentas dictamos las reglas de nuestro destino. Los videntes podemos interferir, podemos decir, podemos dar nuestro punto de vista, pero siempre el destino final quien toma es cada uno, cada uno de ustedes. Hoy vamos a analizar aquí una cuestión que está ahí en la boca de todos para este fin de semana, que son las elecciones en Colombia. Y comenzamos recordando lo que dijimos hace cuatro años atrás en un programa en Bogotá. Veamos. ¿Qué posibilidades le ve usted a Juan Manuel Santos partido de la U, o sea, continuidad en el uribismo? Creo que ahí estoy viendo el futuro presidente de Colombia. ¿Lo veo? Señor. Claro. Si fuera a repetir este programa hoy en día, ya no podría decir lo mismo. Porque hoy hay como que es de aquellas pocas veces en que hay un candidato y que hay todo un país esperando y otro país y otro más. O sea, hay como todo un continente esperando hoy en día y queriendo que este candidato gane. Estamos hablando de Óscar Iván Zuluaga. Es una, una, como algo como un fenómeno porque tanto Colombia, parte de Colombia, como Venezuela, como todos los demócratas de América Latina hoy espere que gane, están esperando que gane a Óscar Iván Zuluaga por lo que representa. Pues le digo una cosa a ustedes, todas las cartas hoy en día indica eso. Así que si yo tuviera que grabar hoy un programa de aquella misma forma, yo no podría decir lo mismo a Juan Manuel Santos. Más bien lo que podría decir era, al ver esta imagen, es decir, creo que aquí estoy viendo al futuro presidente de Colombia. Y estamos viendo a Óscar Iván Zuluaga. A pesar de todo lo que pasó, de los videos, del hacker y de todos los escándalos que se han desatado en la campaña, yo pienso que eso no le va a afectar tanto la imagen de Óscar Iván Zuluaga porque eso sí lo va a llevar a la segunda vuelta. La segunda vuelta viene. El gobierno va a cerrar muy fuerte, como siempre cierra el gobierno en Colombia. Es una tradición que el que tenga la maquinaria del gobierno, como que tiene una ventaja muy grande. Así que no piense que lo va a cerrar tan fácilmente Juan Manuel Santos a la campaña. Él va a cerrar muy fuerte este fin de semana. Y de esto va a depender las alianzas que él pueda hacer en la segunda etapa. Pero la tiene muy difícil, la tiene muy difícil. Más adelante vamos a grabar un programa hablando específicamente de la segunda vuelta. Pero hoy, en la primera vuelta que se va a grabar, este señor que ustedes están viendo aquí es el franco favorito para ganar las elecciones en Colombia. Volveremos a hablar de este tema más adelante. No estelas en la mar.